de género cuando eran novios entre el 2008 y el 2009. Minutos después, la intérprete decidió borrar el mensaje tras algunas críticas recibidas, aunque algunos de sus seguidores lograron capturarlo antes de que este fuera borrado. Como consecuencia de las denuncias de Rihanna, el rapero fue sentenciado a cinco años de cárcel con libertad condicional y a una orden de alejamiento. Luego retomaron la relación y en mayo último, finalmente ellos terminaron su vínculo. Sin embargo, este tuit que realizó Rihanna dejó marcados a varios de nuestros seguidores. Consideramos que es un tuit bastante controversial, pero nosotros continuamos con nuestra última noticia del mundo del espectáculo y es que Angelina Jolie es ahora imagen de un video bastante catastrófico ya que tras las polémicas publicaciones de fotos de la actriz Angelina Jolie drogada, su ex-dealer fue a Musk y divulgó un video de 16 minutos de duración en el que se la puede apreciar hablando por teléfono y bajo la influencia de estupefacientes. Las imágenes fueron tomadas en 1999 y en ellas se puede apreciar al artista con varios sectores de su cuerpo muy lastimados. Si bien el vendedor de drogas Franklin Meyer aseguró que tuvo el consentimiento de la estrella de Hollywood para tomar las imágenes, a un Jolie no se ha expresado respectivamente públicamente, pero reconoció en varias entrevistas brindadas anteriormente que ese periodo fue oscuro y peligroso y que tuvo la suerte de sobresalir. Angelina Jolie ya rehizo su vida, tiene su familia y tomó un nuevo camino. Sin embargo, estas son las imágenes que se publicaron recientemente. Nosotros continuamos con ustedes, Anissa y Ricardo. Siete de la mañana con 28 minutos, noticias del mundo del espectáculo, pero hay más noticias también y algunos otros temas que vamos a compartir. Por supuesto, seguimos recorriendo el mundo ahora con Crista García. Vamos. Hemos hablado muchísimo sobre la victoria de Argentina y qué alegría realmente esta victoria de ellos, pero también tenemos que hablar, y como lo dimos en los avances al inicio del programa, de los alemanes porque tienen una gran emoción y también una condición por parte de la Federación Alemana para ganar y para ser campeones. En caso de que la selección alemana se proclame campeona del mundo el próximo domingo en el Maracaná, no solo dejaría una inmensa felicidad para sus aficionados, sino que también llenaría los bolsillos de cada uno de sus 23 futbolistas. Serían premiados con 415 mil dólares como regalo. Vea usted qué gran incentivo el que tiene la Federación Alemana de Fútbol. repartiría un total de 6.9 millones de euros, aproximadamente 8.3 millones de dólares entre sus 23 jugadores, hayan o no hayan jugado en algún partido de las tierras amazónicas. Pero las ganancias no paran ahí. Los jugadores teutones ya recibieron 150 mil dólares cada uno luego de golear siete goles a uno a los brasileros y avanzar a la final. Es así que estarían recibiendo casi 600 mil dólares de manera individual por estas victorias. No es la primera vez que la Federación Alemana otorga dicha cantidad, ya que la Eurocopa otorgaron la misma a los jugadores que perdieron ante España en el 2008. Tal parece entonces que los alemanes son derrochadores de dinero, pero todo esto puede ser posible ya que la FIFA repartirá una suma récord de 35 millones de dólares al nuevo campeón del mundo. Tienen un gran incentivo el equipo alemán para esta gran final. Así que, bueno, a dar lo mejor y estaremos muy pendientes de qué es lo que sucede entonces el próximo domingo. Bueno, información importante entonces. Gracias, Crista, por compartir esta noticia con nosotros. 7 con 30 minutos. Tenemos que continuar con más para ustedes a esta hora. Tenemos una pausa, pero continuamos en un ratito nada más. Hay más noticias y mucha información para compartir con ustedes al regresar. Cuando volvamos en Viva a la Mañana hay varios temas relevantes que vamos a analizar de las noticias más importantes ocurridas en el país. Conozca en breve por qué no se cumplen con los procedimientos adecuados para una correcta utilización de los recursos económicos que se obtienen del pago de impuestos. Transportistas de Quiché despejan la ruta del kilómetro 147, trenche de Chichicastenango y Santa Cruz, que estuvo bloqueada el día de ayer. Y Argentina celebra su pase a la final del Mundo Brasil 2014 luego de derrotar en penales a la naranja mecánica. Tenemos más de lo que se vivía en aquel país del sur. Con muchas noticias también a esta hora de la mañana, los festejos continuaban hasta altas horas de la noche. Para la fiebre brasileña, tenemos la medicina. Farmacias Vatres. Sí hay. Ya regresamos. Ya estamos listos. Dos equipos. Un solo objetivo. Ganar la cosa.